Enrique Antonio de Genjar, Asturias, nuevo titular del Ministerio de Gobernación, anunció esta tarde en conferencia de prensa que su gestión se enfocará en la seguridad ciudadana, empresarial e internacional, con énfasis en prevención del delito y la violencia. Debido a lo anterior, el funcionario hizo el llamado a la población a contribuir con las acciones que la cartera impulse, colaborando con los entes de seguridad y poniendo su confianza denunciando cualquier hecho ilícito que se observe, y así evitar que el crimen organizado se expanda. Actuaré utilizando tres ejes fundamentales, la seguridad ciudadana, la seguridad empresarial y la seguridad internacional, con un énfasis especial en la prevención del delito. Mi gestión como Ministro de Gobernación tendrá como hilo conductor y fundamento la prevención del crimen. No se basa en una política que fortalezca los lazos elementales de las relaciones familiares. Por otra parte, el estrenado jefe del Mingo resaltó que se continuará con el fortalecimiento y la dignificación de los agentes, tanto de la Policía Nacional Civil como del sistema penitenciario. Es urgente recobrar el sentido de pertenencia de las instituciones, potencializando y capitalizando los recursos para seguir reforzando las acciones que se hagan en favor del resguardo de la población, acentuó. Por medio de un comunicado de prensa, el presidente Jimmy Morales instuvo al nuevo jefe de la cartera del Interior a continuar fortaleciendo la institucionalidad de las fuerzas de seguridad del Estado de Guatemala y agradeció el esfuerzo y espíritu de servicio mostrado por los funcionarios salientes. Para DCA TV informó Noé Pérez.